De esta forma los delanteros venezolanos vieron acción y anotaron en el fútbol internacional Y nosotros vamos a estar debatiendo de quién debe ser el delantero de la Vinotinto para la doble fecha eliminatoria de la Conmebol Saludamos a Luis Miguel Rodríguez y a José Enrique Arevalo, quien les habla en esta oportunidad Luis Daniel Campero, todos somos de la familia de remate de gol ¿Cómo están muchachos? Les anima a hablar el día de hoy de cuatro delanteros venezolanos que pueden disputar la titularidad en la Vinotinto Sí, yo creo que más que tocar el tema de la titularidad, yo creo que más bien es un tema de qué bien que nos está yendo con los delanteros vinotintos en el exterior de esta semana Porque sabemos que el titular es uno solo en este momento Ah, yo no sé Ya podríamos hablar de cuál puede ser ese segundo o tercer delantero que se sume a esta convocatoria Bueno, de los cuatro, Rondón es titular, Córdoba ya está en convocatoria, por lo menos en la última Y los otros dos, que es Eric Ramírez y Kelsi, son los debatibles hoy Sí, porque realmente si nos ponemos a pensar en la gran cantidad de personas que están en contra de José Salomón Rondón Para que siga siendo titular e incluso algunos más osados consideran que no debería estar ni convocado Creo que no es un buen momento, este preciso momento, valga la redundancia, para ser ese crítico de José Salomón Rondón Que apareció para marcar gol y salvar al equipo de Michelis contra Atlético Tucumán Entonces no es un buen momento para que los que critican a Rondón, deben estar escondidos O deben estar diciendo cualquier... Sí, o deben estar diciendo Ah, al fin, un golcito, igualito es malo, pero tú sabes Sabes que vi hoy un meme que colocaron de los resultados de Venezuela contra Paraguay Abajo River contra Tucumán 1-0 ambos partidos Abajo, 90 más 3, Rondón 90 más 4, Rondón En el resultado, y salía Rondón con su mejor tabaco ahí relajado Sí, sí, precisamente queríamos traer este tema ya que ha tenido una semana muy buena Los delanteros venezolanos, Kevin Kelsey anotó entre semana en Champions League Eric Ramírez también ha venido anotando varios goles en el fútbol colombiano Y bueno, anoche ante Atlético Tucumán Rondón le terminó anotando y dando la victoria a River Entonces, me gustaría que empecemos a repasar cada uno de los cuatro delanteros venezolanos Que podrían ser titulares No ando por hecho de que Rondón tiene que ser el titular Ya que muchas personas, como lo estaba mencionando aquí Que han apostado por Kevin Kelsey Un joven de apenas 19 años Quien ya está viendo acción en Champions League Que pueda ser el titular Además que se vienen cuatro partidos antes de finalizar el año Entonces, no cerrarnos a esa posibilidad De que puedan disputarle la titularidad al vino tinto Y me parece que también pudiéramos meter a un quinto Como lo es Joseph Martínez Que Joseph puede ser uno de esos delanteros también Que puede disputar la titularidad Entonces, ¿qué les parece si vamos repasando uno por uno? Que al final decimos quién podría ser titular O quién podría ser el segundo después de Rondón Si decidimos que sea Rondón el titular del vino tinto Lo que me parece curioso Es que por lo menos tú nombras a Joseph Martínez Es como un quinto Y para mí es el segundo O sea, creo que Por jerarquía, obvio Sí Y es algo que realmente Pero por momentos de No, no, por momentos no Por momentos no Es que por momentos de Rondón tampoco O sea, sinceramente Sinceramente Pero más que Joseph Bueno, pero hace 15 días decíamos otra cosa de Joseph Claro, pero llegó un momento Que ahora juega campana Ya no está marcando Y de repente Ah, bueno, ya Joseph no Entonces Ya va, pero Juega campana porque Joseph viene de eliminatoria Y han tratado De recordarlo un poco Porque ha venido en muchos partidos Seguidos junto a Messi Es junto a Messi Es de los jugadores más importantes Y que más minutos han visto Desde que llegó Tata Martínez Exacto Entonces por eso es que quiero Yo quiero poner sobre la mesa Yo soy de los que considera Que Rondón Tiene que seguir teniendo oportunidades Porque aún hay frutos Que pueda generarle A la vino tinto Pero creo que También hay un doble discurso Que en algunos momentos es El que venga mejor Y en otros momentos No es el que venga mejor Porque Joseph Martínez venía mejor Hace 15 días Pero ahora no Entonces ahora es quinta opción Pero yo creo que no es quinta opción Todavía Sino que es segunda Ni tanto Pensando en la cabeza De Bocha Batista Ustedes creen Que él va a prevalecer Al menos en este cierre de año Como tú acabas de decir Que vienen dos fechas Ahorita en octubre Dos fechas ahora en noviembre ¿Tú crees que él va a prevalecer El momento O al menos Cierra el año Con los que ya saben Pero es que Es lo que siempre hemos dicho En eliminatoria Tienen que estar Y tienen que jugar Los que en mejor momento lleguen Y entonces Hoy Quienes están en mejor momento Que venga Pero entonces ¿Por qué jugó Rondón? Si nos basamos en eso ¿Por qué jugó Rondón? Porque Rondón estaba mejor que Joseph Pese al mal momento O sea ¿Cuántos goles tenían Y para el juego De la sección Por ahí Un par de goles Pero Tan alejado de la realidad No sé Joseph venía muy mal Y ya venía siendo banca Rondón viene siendo banca Pero A ver La jerarquía de Rondón Marcar un que otro gol Allí El River O sea Es distinto Y hay que tener en cuenta Ok Los dos venían muy bajos Pero un pelo por encima Y hay que tener en cuenta Que para el esquema De la vino tinto Prevalece un jugador Tipo Rondón Que te va a aguantar la pelota De que te va a luchar Cada una De los centros Que tenga la vino tinto Y entonces Por eso Es que ha prevalecido Más la titularidad De Rondón Que pudiera verse Un poco opacado Y por eso Las personas están diciendo De que Kevin Kelsey O hasta el mismo Eric Ramírez Pueda ser el sustituto De él Porque tienen características Similares Ojo Yo lo he dicho O sea Yo digo Para la próxima Convocatoria Obviamente va a estar Rondón Va a estar Joseph Martínez Eso es inamovible Ahora Mis dudas entran En quiénes serán Los siguientes A ver Yo creo que Córdoba Se ganó una segunda oportunidad Luego Lo que demostró En estos partidos La duda Ahora es con Marqués Marqués Estuvo muy pocos minutos Tampoco se le ha dado Grandes oportunidades Sin embargo Con cuántos delanteros Va a convocar El Bocha Y a ver Uno se pone a debatir Y uno dice Qué difícil debe ser El Bocha en este momento Y qué bueno Para nosotros Saber que podemos Descartar a uno Para meter a otro Que está en mejor momento O tener hasta dos opciones más Que son Eric Ramírez Y Kevin Kelsey Que hace meses atrás Ni siquiera pensábamos en eso Entonces Hoy Que tengamos este debate Es bastante interesante Porque nos va a entender De que Estamos por lo menos La parte de arriba Comenzando a resurgir Después de varios Meses E incluso Sí Varios meses Con la nube oscura Sin saber Quiénes iban a ser O quiénes Pueden ser convocables ¿Qué tiene que suceder Muchachos? Les pregunto a ustedes Y también a las personas Que nos están viendo Por acá en YouTube Y en nuestras redes sociales Que nos comenten ¿Qué tiene que suceder Para que ya Joseph Martínez O Salomón Rondón No estén en la convocatoria? O sea ¿Qué tiene que suceder? Porque Ya sabemos O sea Ya sabemos Que mal momento No es Porque han llegado En mal momento Y siguen convocándolo Y siguen siendo La primera y la segunda opción ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que aparecer Kevin Kelsey Haciendo actriz Tres días seguidos Pero tendría que tener Más regularidad Porque por lo menos Nos animamos muchísimo Es porque anotó Este gol en Champions Pero llegó Fue el año pasado A Ucrania Donde Disputó Varios partidos Disputó 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 Varios partidos Y hace El año pasado En 2022 Comenzó Estaba todavía Jugando en Mineras Entonces Hay que darle todavía Oportunidad Lleva apenas 5 goles 5 goles Con Ucrania Marques En Portugal Por eso Entiendo lo que me está diciendo Con Kelsey Además es un niño Hay que llevar las cosas Poco a poco O sea Capaz Y puede estar en la convocatoria Y creo que Debería tener la oportunidad Porque es que si no se le da la oportunidad A estos delanteros A los 19 años Cuando se lo dejan a los 24 ¿Qué pasa? Capaz ya a los 24 No lo aprovechaste ¿Me entiendes? Y ya no tiene la carrera Que tuvo Rondón Porque Rondón Si tuvo la oportunidad Desde los 20 Que es la diferencia Es eso O sea Porque uno Entonces ¿Qué tiene que suceder? Porque Alejandro Marques Viene con recorrido en Europa Viene haciendo goles en Europa Lo convocaron Jugó 3 minutos Contra Colombia Y no Nada Porque contra Colombia No hicimos nada Contra Paraguay Lo dejan fuera de la convocatoria Entonces ¿Qué tiene que ocurrir Para que esta gente juegue? Regularidad Eso es lo que se necesita Poder tener regularidad No es solo Uno que otro partido Sino que Se puedan mantener En buen nivel Para poderle quitar El puesto Uno a los caballos Claro Porque por ejemplo El caso de Eric Ramírez Está marcando goles Pero Eric Ramírez No es titular Entonces Es el máximo goleador Del Atlético Nacional Y no es titular Dos del banco Cuatro goles Es que si yo tengo Una banca de eso O sea que los del banco Son más malos Porque ya son cuatro goles Y ojo que Eric Ramírez Cuando jugó con la Vino Tinto Marcó goles También O sea Se le ve Tiene potencial Para estar en la selección Es que ese es el tema Eric Cuando jugó Cuando jugó Marcó goles Torregrosa Bueno porque está lesionado Pero cuando jugó Marcó goles Cuando lo dejan jugar Porque de resto juega Rondón Goyose Ya veo el comentario En el comentario En la calle Ustedes tan es enamorados De Rondón Tan es enamorados De Rondón Sáquenlo de ahí Sea pegato Chavo Hasta cuando Rondón Pero en algo Tenemos que coincidir Que no somos nosotros Nosotros solamente Estamos debatiendo Y analizando Lo que sucede En torno al La Vino Tinto Y conociendo La realidad De nuestra selección Pero por algo Faría Dudamel San Vicente Peckerman Leonardo González Leonardo Bueno Leo González Y el Bocha Batista Peseiro Lo siguen colocando Sigue siendo La principal opción Entonces No sé O sea De verdad No sé No estamos enamorados Nosotros O algo Todos los técnicos Lo siguen utilizando Pero muy positivo Esto de que Podemos hablar De que Ya están surgiendo Algunos jugadores Que le pudieran Disputar el puesto A Rondón Y a Joseph Pero como digo Tiene que haber Más regularidad No es solo Uno o dos partidos O que viene Anotando Erick Ramírez Cuatro goles En el fútbol colombiano Y ya puede Quitarle el puesto A Rondón Yo creo que Tendrían que hacer Un poco más Para poder disputar Esa titularidad Con la vino tinto Claro Es que yo siendo Que más que la titularidad Es la convocatoria Es lo principal Que tenemos que pensar En la convocatoria Y ojo Yo creo que Tiene que haber mucho En las tres semanas Que quedan Para que Bueno Las dos semanas Que quedan De fútbol de clubes Para ser convocados Dependiendo Estas últimas Dos semanas Que vengan A ver Veremos Que se decide El Bocha Pero bueno No sé si Tú habías dicho Al principio Que fuéramos jugador Por jugador Podemos hacerlo brevemente Por cada uno Rápidamente Por cada realidad Actual De cada jugador Y al final Decidimos Cuáles Convocarían Cuatro convocados Va Cuatro convocados Basándonos en lo que ocurrió Que ahorita convocaron Rondón Josef Córdoba Y Márquez Porque la mayoría Juegan como que En la misma posición Por lo menos Ajá Repasando a Erick Ramírez Erick Ramírez Está ahorita En el Atlético Nacional Lleva cuatro partidos Lleva cuatro goles En diez partidos Pero de esos diez partidos Cuatro nada más Ha iniciado como titular Cuatro goles Diez partidos Cuatro partidos como titular Ese es Erick Ramírez En el fútbol colombiano Casi que un gol Cada dos partidos No está mal Está Rondón también Lleva veintiún partidos En River Pero de esos veintiuno Solo ocho Han sido de titular Y lleva seis goles Con el gol de anoche Al frente del Atlético de Tucumán Muy bajito Pero poco Para lo que exige Para lo que exige River El mundo River Pero Pero Por primera vez ayer Gritaron En ocho partidos titular Rondón ¿Cómo? Que por primera vez Gritaron un gol De Rondón Bien así Como con ganas Sí, claro Porque fue importante Fue un gol importante No fue un gol Para terminar Goleando cinco a dos Exacto Fue para tres puntos Y a Rondón Le hacía falta eso También Con River Vamos, continuamos Está Kevin Kelsey También El año pasado La temporada pasada Mejor dicho Con el Shakhtar Donetsk Anotó cinco goles Y venía a anotar Cinco goles También con Mineros Entre esos goles Que anotó Con el Shakhtar Hubo uno Que anotó En Europa League Y anotó uno También al Tottenham En un amistoso Y bueno El que anotó Esta semana Ante el Loporto O sea que Viene sumando Pocos minutos Se va ganando Poco a poco La titularidad Y ya ha venido Anotando goles Lleva diez goles En su carrera Muy prematuro Como día Claro También el contexto Es que el Shakhtar Donetsk No es la misma realidad De hace dos años Atrás de la Liga Eso también hay que Tomarlo en cuenta Una Liga que hoy Es inferior a lo que era Hace dos, tres años atrás Por el tema Que ya todos sabemos Pero igual Que le marquen Champions al Porto Que es uno de los equipos Más fuertes Siempre en Europa Y más fuerte de Portugal Entonces eso también Es válido Y es una vitrina importante Pensando en su carrera Que puede ir Un trampolín Claro Sí, sí Y está Sergio Córdoba También Quien estaba en el fútbol Estadounidense Fue fichado hace poco Por el Alan Jaspor De Turquía Y llegó anotando De una vez Lleva un partido Un gol Comenzó muy bien Córdoba Después Después Había disputado Unos partidos Con la Vinotinto Donde tuvo muy buena Participación Sí, sí, sí Se le ve bien Se le ve bien Y cerramos con Joseph Joseph ¿Qué es banca? Joseph No sé si realmente Es banca Porque El Tata Martino El Tata Martino Ha venido dándole minutos El Tata Le ha venido dando minutos A Leo Campana A Farías Porque Tienen muchos minutos Acumulados Lo que es Lionel Messi Campana Lionel Messi Joseph Y el Catire El que Decimos que pronto Se va a ir Al fútbol europeo Taylor Taylor Son los tres titulares Entonces Se le han acumulado Muchos partidos La próxima semana Van a jugar la final De la US Open Vienen con varios partidos De la MLS Cup Y también Quedaron campeones Hace poco Con ese mismo tridente En la League Cup Entonces Me parece que Me ha perdido La titula A este ritmo Siento que el Tata Entonces va a dosificar A Joseph Para que llegue Sin minutos A la otra Aliminar Exacto Porque Tal vez Si juega No Messi Se lesionó Saliendo Pero Messi Jugó Solo treinta y pico Minutos Pero jugó Yo sé Está jugando Fue por lesión No salió Fue porque Ah sí Vamos a cambiar Fue por eso Supuestamente Por lesión Pero Esperemos Pero Hay el Cinco delanteros Para cuatro cupos O el sexto Alejandro Marquez O Alejandro Marquez Que de todos ellos Me parece que El que pudiera quedar Fuera También Digo yo Yo creo que Repite Yo creo que repite Y Kevin Kelsey No Kevin Kelsey No lo van a convocar Todavía Tú dejarías A Kevin Kelsey Por fuera Para esta oportunidad Va a repetir Convocatoria Va a repetir Grupo Sacamos tres puntos Importantes contra Paraguay Con ese grupo El grupo va a hacer Lo mismo Dos cambios Si acaso Si acaso Muy marcado De resto va a salir Más convocatoria Es un mes de diferencia Si Tres jornadas De fin de semana Pero tres jornadas No definen el grupo Que el hizo Hace un mes atrás Yo creo que va a ser igual Pero me parece que Tiene que hablar de confianza Algunos de estos jugadores Para poderlos utilizar Para el futuro Y si vienen En buen momento Por lo menos Que Kevin Kelsey Anote un par de goles más Antes de la fecha eliminatoria Bueno Ahí estaría Yo creo que va a haber Yo creo que hay bastante presión Pero en caso tal De que haya un cambio Pudiese ser Márquez Pudiese ser Márquez Sí, yo digo que Márquez Creo que hasta por él Y Ramírez Ni siquiera por Kelsey Por él y Ramírez A mí me gustaría Que en caso Por ser goleador de Colombia Por entender el fútbol Sudamericano Porque ya tiene Experiencia también Con la selección Y todo También depende De cómo llegue Márquez A las siguientes fechas Si llega marcando también Capaz si lo convocan Pero si Aja el ritmo Ahí está Eric Ramírez Que le puede asaltar Ojalá que haga gol Este fin de semana Y después Vamos a ver Qué vamos a hablar el lunes Y que dice Cambero No, para Cambero Hace No, vamos a convocar Rondón A Kelsey Eric Ramírez Y a Joses ¿A cuál es A la verdad? Nada, para mí Se queda por fuera Márquez Por Kevin Kelsey Pero no sé Todavía tengo duda Con Con Córdoba Pero sí Que ha venido Sumando buenos minutos Con la selección Y ahorita Con este nuevo equipo Es como Con el que tengo dudas También Pero para mí Se queda seguro Alejandro Márquez Con esta actividad Los venezolanos En el equipo Que estamos mencionando Se quedaría por fuera Alejandro Márquez Seguro Bueno Dice Cambero Eso Ya estamos entonces Definiendo nosotros aquí Pero eso es un tema Que seguiremos hablando Más adelante Muchachos Así que nada Nos despedimos entonces Cambero Hoy el jefe Liderando con sus estadísticas Quique También con su Con sus análisis Y bueno Aquí estamos En remate de gol Agradecido con todos Ustedes que nos están viendo En este momento Ya somos más de 1300 suscriptores Agradecidos con todos Por ir sumándose A esta comunidad Y nada Por ahí se viene Nuevo episodio de podcast Que teníamos una semana Que no pudimos Publicar podcast Pero ya regresamos Nuevamente A nuestra cabina Síganos en todas Las redes sociales Estamos en Instagram En TikTok En Facebook Como arroba Remate de gol Síganos también A cada uno de nosotros Y los dejo con Quique Para que se pueda despedir Y así mismo muchachos Esperamos también Los comentarios Porque queremos saber Sus opiniones De cuáles deberían ser Al menos Los cuatro convocados Para la próxima Fecha de eliminatorias Contra Brasil Y contra Chile Que hay que ir a buscar Al menos tres puntos Dale muchachos Un gusto Dale, dale, dale